Querido Ministro de Turismo y Deporte, amigo Matías Lámen, muchas gracias Matías por estar acá, por el compromiso, por ese trabajo conjunto, por esa predisposición permanente. Y cuando nosotros llamamos desde el interior o desde donde sea a un Ministro Nacional, generalmente, por no decir el 100% de las veces, es para pedirte. Y yo debo confesar también que a cada pedido que este Gobernador, en nombre de los sanjuaninos, le ha expresado a este Ministro amigo que hoy nos visita una vez más, siempre hemos tenido una palabra de acompañamiento y un hecho concreto. Así que gracias Matías por estar acá, gracias de corazón, en voz al Presidente, al Gabinete Nacional. Muchas gracias querido Carmelo, un gusto que estés acá, que nos visites una vez más, que te sientas como en tu propia casa. Gracias por estar acá, España o algunas comunidades particulares de España y Argentina y o algunas provincias particulares de Argentina, no solamente sentimos el deporte y en este caso el hockey particularmente, sino que lo vivimos. Aún sin ponernos los patines, cada sanjuanino siente, vive de una manera muy particular, una disciplina que nos ha proyectado al mundo, una disciplina que nos ha identificado, una disciplina deportiva que nos ha definido como personas que nos gusta dar batallas a las circunstancias. Y creo que esto ha sido resumido en la expresión de cada uno de quienes me han precedido en la palabra. En voz, Carmelo, a Sabatino, que seguro nos debe estar mirando. Muchas gracias en ambos por la confianza predispuesta con este país y con esta provincia. Muchas gracias al Presidente de la Corte, muchas gracias al Doctor Victoria por acompañarnos. Un gusto, Juanjo, que puedas estar acá también, hombre del deporte. Muchas gracias a los intendentes municipales, muchas gracias a los diputados provinciales y nacionales acá presentes. Muchas gracias al Secretario de Estado de Deporte, al Presidente de la Confederación Argentina de Patín. Yeraldin, muchas gracias por acompañarnos también. Muchas gracias a la Presidenta de la Federación San Juanina, a cada uno de los presidentes de las distintas federaciones, de estas disciplinas, de otras disciplinas, de San Juan, del país y del mundo que nos acompañan. Muchas gracias al Banco San Juan, a quien nos lo representa. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos. Espero no olvidarme, ministros, secretarios, etcétera, no olvidarme de nadie. Muchas gracias a los sanjuaninos, sanjuaninas, a los argentinos que nos están mirando. Y a quienes desde seguro, desde una a miles de personas, en alguno de los 83 países seguros están poniendo la atención en esta jurisdicción que tanto ha trabajado junto con cada uno de ustedes para que esto sea una realidad. Yo no me quiero extender mucho en las palabras. Muchas veces, por el desarrollo de la actividad misma, nos han entrevistado y cuando vamos y estamos a marrete con los títulos o con las definiciones quienes nos estamos expresando en una entrevista, los periodistas nos dicen, y no me van a dejar mentir, dejá un título, porque necesitan obviamente, de alguna manera, definir cuál es la entrevista. Si uno dio muchas vueltas y circuló mucho en la entrevista, como que no queda algo claro como para poder titular cuál es el resumen de lo que uno expresó. Yo quiero que el título de la prensa gráfica, televisiva, radial, quiero que sea el de la noche de hoy un gracias inmenso a cada uno de los presentes, a cada uno de los que confiaron que esta batalla cultural que dábamos hace algún tiempo, 6, 7 años, diciendo, es importante que el Estado promocione el deporte o no. Es importante que el Estado se ponga al frente de la promoción de herramientas que nos permiten, primero, vivir mejor. Segundo, consustanciarnos con los hábitos saludables que son necesarios que los podamos tener. Y además de todo esto que está vinculado a la salud, que está vinculado al sentirse mucho mejor como ciudadano, como persona, además de todo esto, hemos potenciado el turismo y los datos son absolutamente comprobables. Yo quiero decirles que San Juan, no un funcionario, menos un gobernador, porque además nosotros somos ave de paso, porque tiene que ser así. San Juan, con la herramienta que hayan elegido en el momento que se eligió, no se equivocó en apostar por herramientas que nos permiten de verdad vivir mejor, a todos. Porque en San Juan, según una última encuesta que está publicada por la Organización Mundial de la Salud, casi todos los sanjuaninos, por lo menos, hacemos alguna disciplina deportiva algún día de la semana. 8 de cada 10. Entonces quiero decirles a la familia del deporte mundial que estos World Skates vienen a una provincia que valora en serio la práctica deportiva. Y nos ilusionamos con que nos dimos un gran desafío hace algún tiempo, Carmelo lo contó muy bien, y no nos quedamos con que a través de un micrófono pedíamos un mundial y después, bueno, obviamente el tiempo pasaba y nosotros no trabajábamos la oportunidad de que eso se concretara. Yo quiero quedarme con que San Juan no hubiese sido un escenario, uno de los tres escenarios, junto con Capital Federal, con Vicente López, posible para el desarrollo de este mundial, sino si no hubiésemos tenido la compañía, el afecto y también el apoyo inestimable de las personas que hice referencia en ese desarrollo del protocolo cuando empezaron mis palabras. Y quiero que resumamos esto con un gracias inmenso, porque en definitiva nosotros solo nunca hubiésemos podido concretar esto, y quiero cerrar también con que estamos empezando a cumplir, querido Daniel, Martinazo digo, y en voz a todos los grandes deportistas que tuvimos y que tiene y que tendrá la provincia de San Juan, y joquistas obviamente en particular. Estamos cumpliendo una deuda histórica que el Estado sanjuanino tenía con una disciplina que es la disciplina de desarrollo colectivo que más mundiales le ha dejado a la República Argentina. Empezamos primero comprometiendo la palabra, y dijimos durante más de 5 o 6 décadas esta disciplina ha representado a San Juan y al país en el mundo, y no solamente se trató de una participación, y eso ya era significativo, sino que trajeron los mejores resultados y el Estado se distraía y no hacía lo que tenía que hacer, por ejemplo, y ya ni siquiera hablo del apoyo al deportista, el acompañamiento al dirigente, no construía infraestructura. Entonces nuestros deportistas, joquistas en particular, practicaban una disciplina con menos 2 grados con 42 grados, y me parece que los sanjuaninos de nuevo dimos en la tecla cuando dijimos invertir en infraestructura deportiva es invertir en presente y futuro de nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.